Hola gente, ¿qué tal? Nada, pequeño vídeo para deciros que no tengo internet, ni gafas por cierto, aquí está, no tengo internet, os estaréis preguntando, ¿quién era esta persona? Me he despertado y bueno, el router estaba todo apagado, ya he encendido, apagado, reiniciado, he cambiado los cables, he cambiado el enchufe, he cambiado todo he llamado a la compañía y me han dicho, te llamamos ahora para mandarte un técnico, eso ha sido a las 12 de la mañana, son las 8 de la tarde, aún no ha ocurrido así que no sé el tiempo que estaré sin internet, espero que sea como mucho hasta mañana, me jode porque al menos en este tiempo podría usarlo para hacer reacciones si tuviera algo descargado en el PC, pero no lo tengo, así que nada, solo para hacer este pequeño aviso de que no sé cuándo volverá a tener internet lo siento, en serio lo siento yo mucho, porque estoy muy aburrido y nos vemos gente